¿Qué tal a todos los senderistas? Los grado con gusto de siempre desde el senderismo. Y comentándoles que, bueno, seguimos los cambios y siguen todos los movimientos dentro de lo que es la casa. Pero se ha trabajado a marchas forzosas, los hemos adaptado también para recibir gente en diferentes sedes. Tenemos, ya saben, la parte del tarot con la enuel. Pero también se incluye, bueno, Pepe, que si ustedes pueden ver los primeros programas que teníamos de predicciones astrológicas, él es el que me acompaña. Entonces ya tenemos otra opción para los que quieran también. Seguimos manejando la parte de santería, obviamente la parte de Paloma Yombe. Y obviamente ya cuando estemos otra vez ya en forma después de estos cambios, vamos a empezar a manejar absolutamente, pues ya, otro tipo de cosas. Pero esto hay que ir poco a poco. De verdad es que, ¿qué más quisiera yo ya que todo esto fuera el día de mañana? Pero la verdad es que todavía falta. Todavía tenemos que esperar un poco más. Y ya los espíritus dirán cuándo es el tiempo adecuado. Y entonces de esta manera podremos nosotros, pues ya, empezar con, o continuar con lo que estábamos nosotros. Ya saben. Pues les voy a agradecer mucho que suscriban. Que den like, que compartan. Y bueno, ya saben todo, todo el rollo que siempre, siempre me aviento. Y vamos a retomar una parte en donde habíamos encontrado un libro en el cual habíamos visto bastantes, bastantes errores. Pero sin embargo lo continué yo leyendo. Sí tiene algunas partes que valen la pena. Entonces vamos a continuarlo. Al que le interese es Enquisi los Fundamentos del Mayombe. Y está precisamente en internet. Se lo pueden encontrar ahí. Nos dice que es tratado un ganga. No encuentro un autor. Por lo tanto no lo voy a mencionar. Pero tiene unas cosas interesantes. Ya saben, aquí hay que leer todo el libro. Hay que analizarlos. Y si bien hay que hacer dos cosas. Podemos criticar al libro. Es importante. Porque es dar el conocimiento. Debido a que mucha gente, pues cuando quiere buscar lo que es todo estos cultos de Paloma Yombe. Pues lo va a buscar precisamente en internet. Entonces se puede topar con estos libros. Y de esta manera el sendero de los brujos contribuye para que pues podamos nosotros analizar esto. Y cuando tú ya vayas a leer un libro. Ya tengas bien claro cuáles son los libros que tú puedes encontrar a lo largo de los capítulos de los programas. Hemos hablado de muchos libros. En este caso toca a Enquisi los Fundamentos del Mayombe. Tratado un ganga. Y obviamente pues como menciono no tiene ahorita un autor. Entonces vamos a empezar. Aquí nos van a continuar. Vamos a hablar un poco de lo que es según el libro. El Paloma Yombe o el Palomonte. Aquí incluso pareciera que es en una especie de separación. Recuerden que la palabra Mayombe viene de Mayimbe. Que era el que viene de lejos. Incluso en una manera peyorativa que le decían a las personas cuando a los esclavos cuando llegaban aquí al Caribe. Entonces el Mayimbe era una manera de como un insulto más o menos para que se entienda. Y obviamente el por qué Palo. Porque es un culto donde se van a trabajar muchísimo lo que son todos los árboles. O sea Palo prácticamente representa, significa arro. Entonces es el árbol del monte. En el otro caso Paloma Yombe digamos el árbol, el palo que viene de lejos. Ahora nos dicen. El Palomonte es una religión muy compleja. Aquí vamos a empezar con un punto. Hay que entender lo siguiente. El Palo Mayombe o el Palomonte para la gente que quiera o vaya a iniciarse en esto. No es en realidad una religión. Una religión tiene que tener ciertas características. Si bien en su fundamento principal sí funge como la parte de religión. En realidad más bien vendría siendo un culto. Debido a que dentro de todo. O sea vamos a entender esto. Una religión nos podemos decir que va a ser un conjunto de creencias. Formas, maneras, reglas, digamos de comportamiento. Que de alguna manera lleva a determinado grupo humano. Y que es la forma en la cual tienen contacto con una religión. Sin embargo para que una religión se considere como tal religión. No basta nada más este tipo de elementos. Tiene que tener también otros puntos importantes. Palo Mayombe tiene parte de eso. Pero sin embargo no contiene claramente muchos elementos. Que lo pudieran tener como una especie de religión. Para empezar no hay, en realidad no hay como días festivos. Que actualmente para mucha gente que es palero. El primero y el dos de noviembre. Toman una, digamos una característica muy diferente. Muy importante. Esto ya es una adaptación. Digamos que la gente le da en cuestión a la ley de los muertos. Debido a que el Palo Mayombe es una religión que también se le llama muchas veces el muerto simplemente. Es que vamos a consultar con el muerto. Vamos a hablar con el muerto. Y yo lo que quiero dar y entender que si bien los muertos son importantísimos en estos cultos. En realidad solamente es una parte. No es que le rindamos totalmente culto a los muertos. Una parte. Los muertos son aquellos emisarios que nos van a apoyar. Y que arriba de ellos están los empungos. Y que hay una simbiosis que se realiza entre el muerto y el empungo. O sea, entre el muerto y la deidad. Convirtiéndolos en algo más allá. Entonces, también hay partes de religión. Porque también hay iniciaciones. También hay ciertos rituales dependiendo, por ejemplo, cuando la iniciación. Como comento, también hay cuando la persona se muere. Incluso también se pueden llegar a hacer rituales como especies de bodas. Y hay una cultura en relación a esto. Sin embargo, bueno, aparte de una cosmovisión muy fuerte. Sin embargo, como el paloma yombe es un, vamos a ver, como yo lo reconozco, un culto. Que se transfiere de boca a oído. Las prácticas no están unificadas. Prácticamente en cada rama, en cada casa. Si bien se conserva las esencias de cómo se trabajan. O sea, tú puedes ir con un palero. Puedes ir con un padrino. Y ellos pueden tener rituales que sean muy diferentes en cierta parte. A los que se hacen en otra casa. Y no necesariamente van a estar mal. Obviamente hay cosas muy obvias. Simplemente las fundamentaciones. Eso sí, no pueden variar mucho. Debido a que los procesos son precisamente secretos. Y de llegar a variar es porque no toda la gente conoce realmente el cómo fundamentar una verdadera ganga. Esto hay que entenderlo. Entonces, el paloma yombe más que nada es un culto. Es aquello que nos motiva a que diario estemos nosotros creciendo. Lo que nos motiva a nosotros. Precisamente la palabra culto es eso. Cultivar. Si religión es volver a unir. La palabra culto es precisamente cultivar. Volver a... Es cada día. Cada día que nosotros estemos. Pues vamos nosotros a lograr cosas diferentes en nuestra vida. Y a veces se confunde un poquito. Se confunde lo que es este culto. Lo que es la religión. Todo eso. Sin embargo, hay que saber definir las cosas. Entonces, el paloma yombe, lo repito. Yo lo había dicho yo en otras ocasiones. Pero el paloma yombe es un culto. Es una... Porque es una manera de manifestarse. Digamos, que contiene obviamente tintes religiosos. Pero solamente va a estar muy reservados ciertas cosas a las personas iniciadas. O las personas que ya están, de alguna manera, energéticamente ligados a la casa. En un culto se manejan incluso los términos del esoterismo. Debido a que, obviamente, ahí tiene sus puntos importantes. En donde hay la parte de los sacrificios, la parte de los símbolos, la parte de los rituales. Pero no necesariamente tendrá que estar unificado. Prácticamente, una persona... En santería vamos a ponerlo en esta forma, en la chifa. Tú vas y rindes. Tú, digamos, vamos a ponerlo en esa parte de... Vamos a ver... Culto, así como se llama. A una deidad la cual va a tener características similares a si esté en cualquier parte del mundo. Y aquí, en la parte del culto, si bien los empungos tienen características similares en cualquier parte del mundo. La prenda o el tronco mayor de cada casa es totalmente diferente. Características diferentes, maneras diferentes, todo es diferente. Entonces, resulta de esto que, precisamente, al no existir una línea que conecte necesariamente una casa con otra casa que no tengan que ver con el mismo padrino o con el mismo linaje. Entonces, no se podría llamar como tal una religión. No hay, vamos, un libro, no hay realmente un manual. Y la gente que ve ahí los manuales que venden ahí en el mercado de Sonora, pues está bien que los lean. Sin embargo, no existe como tal un libro. Todo este conocimiento se pasa de una cierta manera. Que, claro, los libros son importantes porque podemos encontrar muchos apoyos en ellos. Eso se los aseguro si es que encontramos por ahí un libro interesante. En realidad, esto es un poquito más allá que solamente el ver un libro y prácticamente ya con eso creer que nosotros estamos haciendo Palma Yombe. Entonces, aquí vemos una parte en un error, a mi consideración, porque nos dice que es una religión muy compleja. Y vamos a ver que es un culto. Ahora que dice que es muy complejo y no se aprende de un día a otro. Esto es totalmente cierto. Palma Yombe es demasiado complejo. No podríamos nosotros como llegar a entenderlo si nosotros no lo vivimos. Y aparte a un buen nivel. En el Palma Yombe existe lo que son las adivinaciones, lo que son la parte de las videncias. También, obviamente, la adaptación de una cultura con una cosmovisión totalmente diferente. Y ahí es donde la gente no, digamos, no llega a empatar. Y mucha gente que practica estos cultos, al no darle la connotación correcta, entonces es cuando empieza de alguna manera como a querer tener una adaptación. Hay que entender que estos cultos, en su momento, cuando estaban en su país de origen, en el Congo, pues la cosmovisión era diferente, el trato social era diferente, la ética era diferente, la manera de ver el universo era diferente, la manera de ver las cosas era diferente. Entonces, obviamente, la forma en la cual va a estar configurado es para llevarnos a una vida que dentro de esta cosmología se considera correcta. Por eso que cuando uno se mete en estas partes, tiene que ser una persona que vaya por un camino, pues si bien no va a ser perfecto, pero tratando de hacer las cosas bien o mejorar las cosas día a día en su vida. Debido a que, como comento, al partir esto de tierras o tiempos muy lejanos, la forma en la cual se veía el mundo era totalmente diferente. Entonces, cuando aquí se quiere empezar a adaptar esto y utilizar el culto como si fuera solamente la brujería, no nos vamos a celebrar magia, vamos a hacer brujería buena, brujería mala, y donde empezamos a crear una dualidad, esto ya no está muy bien. Si bien existen energías dentro del propio culto que pueden ser, para que me entiendan, astrales bajos, son energías obscuras, nada tiene que ver, pero nada tiene que ver una figura como del demonio. Puede estar en Golongongo, pero no necesariamente es esa parte que nosotros conocemos como el demonio. Esa parte, digamos, del caos, esa parte negativa. También un endoki, un endoki no quiere decir que sea malo, simplemente es una energía que provoca movimiento, que provoca caos. Al nosotros tratar de adaptarlo como para un bien o para un mal, esto es un concepto muy occidentalista, o sea, muy de los que vivimos en las Américas o en Europa, porque este tipo de conceptos, podemos entenderlo, no era algo que existía. Y directamente, yo en Paloma Yomi no te puedo mentir y decir que solamente hacemos el bien, o solamente hacemos el mal. Y entonces, sí, es un poco más complejo, porque parece que, ahorita por lo que estoy diciendo, no hacemos bueno, no hacemos malo, entonces, ¿qué hacemos? Y los extremos son esos. Si no vamos para arriba o no vamos para abajo, entonces, ¿qué hacemos? Si no vamos a la izquierda o no vamos a la derecha, pues parece que no nos movemos. Es que es un poco más complejo. Vamos a entender esta parte. Paloma Yomi rebasa, y necesariamente cuando las personas se quieren meter a esto, tienen que entender un poquito más allá de la oscuridad y luz. No es nada más así, esto es un poco más complejo. Imagínate que tú vienes a la casa y quieres un proyecto para que te nombren directo. Y el espíritu dice que, pues, has tenido el mérito y entonces te va a apoyar, te va a dar eso que tú estás pidiendo porque lo considera que es necesario. Hay cierta justicia y aparte, pues, tú estás haciendo los trabajos. Pero resulta que cuando entonces el espíritu te da ese bien y te nombran y ese día te hacen director y tú estás muy feliz, resulta que tú para eso tal vez tuviste que concursar con otras personas. Y las personas también tenían sus ilusiones, sus ideas, tal vez sus necesidades. Igual pueden tener familia o alguien que mantener, pero tú al mover esa energía y al obtener la venia de los espíritus por tener un comportamiento correcto, tú vas a obtener eso bueno. Tu familia lo va a obtener, tus allegados lo van a obtener. Depende de la parte de cómo compartas. Sin embargo, al mismo tiempo también estás haciendo algo malo porque estás dejando a muchas otras personas que tal vez tenían iguales o mayores méritos, pero tú ya estás logrando esa parte sin necesidad de... O sea, y para eso, por eso lo estoy comentando, no es así nada más de es que es bueno, es que es malo, no. Esto es un pequeño ejemplo, pero yo creo que aclara, aclara muy bien todas las cosas que yo trato de dar a entender. Entonces, también nos dice que no se aprende de un día para otro. Es una forma de pensar. Hay, como digo, adivinaciones, sacrificios, hay entendimiento de los espíritus, hay que saber de hierbas, hay que saber de velas, hay que saber de plantas, de ciertos elementos, de ciertos objetos. Y entonces realmente no se aprende de un día para otro y yo me atrevo a decir que nunca se va a aprender. O sea, una cabeza va a alcanzar para entender todo lo que es Paloma Yombe. Sin embargo, podemos estudiarlo y podemos nosotros tratar de tener, al menos en la parte práctica, un conocimiento suficiente para poder ejercer todo esto y aprender diario, 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 que esa es la idea. Un poquito cada día. Eso nos va a ayudar bastante y eso en toda la vida. Dice, aunque la persona tenga años de rayado, cada día se aprende algo bueno. Bueno, aquí coincido completamente de esto. Así, Paloma Yombe representa de alguna manera la vida. Están todos los elementos. Y se dice, en la vida diario aprendemos algo. Entonces, al comparar Paloma Yombe con esa parte de la vida, pues es correcto lo que están diciendo aquí, en donde cada día se aprende algo, algo nuevo. Siempre hay algo que te va a sorprender en Paloma Yombe. Cuando tú sientes que a lo mejor en la parte operativa tú ya tienes una especie de camino recorrido, pues resulta que empiezas tú a conocer que había otras cosas, otras opciones. Y entonces te das cuenta, después de dos, tres meses y de siguiéndolo, practicando o investigándolo, te das cuenta que la idea que tú tenías de todo esto hace incluso un mes o dos meses era bastante reducida a la que tú tienes ahorita. Pero puedes afirmar que lo que viene posteriormente, pues que te falta un camino tremendo por recorrer. Ahora nos dice, es una religión, aquí hablamos que para mí no es como tal una religión, por lo ya he explicado. Dice que toma mucha disciplina, totalmente. En Paloma Yombe nos van a encaminar hacia poder desarrollar nuestra mejor parte. Y de esa manera, pues nosotros vamos a poder... Es una motivación, es una regla, es un culto, donde nos va a motivar para nosotros sacar cada día algo de nosotros. Cada día, ¿cómo puedo explicarlo? Lograr algo, pero para eso necesitamos tener una disciplina. Porque si nosotros no tenemos esa parte importante cuando nosotros nos vamos a meter en esto, una disciplina, llevar también bien las cosas, una partica y todo esto, lo que es mínimamente, no podemos nosotros llegar a avanzar ni dentro del culto, fuera del culto. Porque de alguna manera la disciplina es aquello que nos va a normar dentro de algo, para que pueda haber una especie de orden y poder lograr entonces ese crecimiento. Pero también nos obliga a que nosotros también tengamos una disciplina interna, porque tiene que ir coherente, tenemos que ser coherentes. Entonces, digamos, un día un poquito le sumo a mi cuerpo mental, pero también le subí un poquito a mi cuerpo físico y también un poquito a lo mejor le di a mi cuerpo espiritual. Entonces tiene que haber esa especie de, digamos, de coherencia. Ahora vamos a continuar con esta parte, a ver qué nos sigue diciendo este libro. También nos dice que nos requiere mucho esfuerzo. Es totalmente, a ver, vamos a entender. Y se los voy a decir yo, es un punto de vista. Todo aquello que vale la pena en la vida, sea lo que sea, pero que realmente valga la pena, llámese un buen trabajo, llámese un estudio, llámese una relación de pareja, llámese practicar un deporte o practicar un arte, necesita por fuerza tener, valga la redundancia, tener un esfuerzo. Necesitamos también darle tiempo, darle, tener una dedicación. Si nosotros pretendemos llegar a algo realmente relevante en Paloma Yombe. ¿Y en dónde está el objeto realmente importante de estudios del Paloma Yombe? Y bien está dentro de aprender lo que son las reglas, es aprender de nosotros, aprender cada día a día, conocernos, saber que nosotros podemos superarnos y que podemos romper todas aquellas cadenas que nos están atando a estados de miedo, de temor, a estados, pues, de mediocridad, a estados, pues, en donde podemos vivir una frustración. Y como hemos visto en otros programas, esto nos puede llevar a enfermedades o a vivir sucesos que no son adecuados en nuestra propia vida. Ahora, vamos a continuar. Dice, nunca se termina de aprender. Estaba diciendo, coincido con esta parte. Por lo tanto, no importa los años que se tenga derrayado. Si no, si no le pone tiempo, sacrificio y esfuerzo para aprenderlo. No se puede hacer, digamos, un palero a la vista. Cuando tú te rayas, tú ya perteneces al culto. Hay que entender esto. Porque muchas personas que ya se rayan, es que de verdad, o sea, ya todos son brujos, todos son videntes, todos ya, este... Y no es así necesariamente. Te voy a poner un ejemplo. No por el hecho de tú ser bautizado, tener una confirmación, una iniciación católica, quiere decir que todo el mundo va a ser sacerdote, que todo el mundo va a ser monje, que todo el mundo va a llegar a ser, no sé, cardenal, o un obispo, no lo sé. Tú simplemente vas a tener el punto de poder recibir una hostia, de poder participar de una manera un poquito más activa en la parte de la ceremonia. Pero eso no quiere decir que tú vas a estar en el púlpito, digamos, en el altar, pues, oficiando la misa. Porque para eso tienes que tener una dedicación. Es una vida. No es como voy a utilizar el paloma yombe para llenar esas huecos que tengo y dedicarme como algo, pues, ahí, este, de extra. No es así. Paloma yombe exige a las personas que se quieran dedicar de lleno a esto, disciplina, estudios, constancia, dejas mucho de tu vida, dejas mucho de las cosas externas. Pero, obviamente, tienes que tener un oficio. O sea, te gusta, te tiene que gustar. Si la juventud te dice, vamos a la fiesta, a lo mejor dices, no, es que estaba estudiando y encontré unas cosas interesantes. Oye, vamos a tal parte. No, es que encontré ahí unos trabajos con hierbas. Entonces, estoy analizando, estoy haciendo una meditación, conocen pungos, no lo sé. Porque, obviamente, pues, los sacerdotes tenemos una vida común y entre más común tengamos, nuestra vida va a ser mejor para no desapegarnos un poco de las necesidades que son las cotidianas. Porque, obviamente, muchas veces ya los sacerdotes, al tener una visión ya diferente de las cosas, muchos de los problemas de la cotidianidad, pues, obviamente, les resultan fáciles. Tienen esa protección de los espíritus. Van a avanzar en su vida personal de una manera muy grande. Si tú encuentras a un tata, a un palero, a un padrino, perdón la palabra, que tenga incluso más carencias que tú, que tenga roto las relaciones, digamos, con sus hijos, con su familia, que tenga problemas, que no tenga, digamos, una economía que le permita, pues, subsanar sus propias necesidades, entonces, ¿qué resulta? Pues, que las cosas no están, pues, funcionando de la manera más adecuada. Porque, al fin y al cabo, el palero también tiene que, de entrada, tener una vida, si no perfecta, un padrino, un oficiante de esto. Pues, sí tienes que notar que lleva una vida, al menos, tendiente hacia lo positivo, adecuada. Pero, obviamente, tomando en cuenta que nadie es perfecto y que, por muy padrino, muy tata que sea, pues, también tiene problemas como cualquier otra persona. Y, a veces, hasta puede tener más. Porque, obviamente, pues, los problemas de la gente, pues, son sus problemas. Y, a veces, eso también para él puede ser un tema de vida importante. Es como un padre que tiene muchos hijos. Vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, también dice, hay que aprender a dejarse guiar para luego poder ser líder. Totalmente, totalmente. O sea, si quieres mandar, primero tienes que aprender a obedecer. Esto es importantísimo que lo tomes en cuenta. Dice, no se puede sembrar una semilla hoy y mañana recoger el fruto. Esto es totalmente. Incluso este ejemplo yo lo pongo muchas veces. Cuando a la gente le explico qué es el palomayombe. Esto es de día a día. Tú vas y te rayas, haces tu trabajo. Pero ya la actitud y los cambios que tú tengas que hacer para mejorar de forma sustancial tu vida, para que esto sea realmente algo trascendental, pues, te va a llevar, precisamente, toda tu vida. Y este ejemplo, este ejemplo también yo lo pongo a esa parte, ¿no? O sea, incluso el nacimiento de un niño puede tardar siete, ocho, nueve meses. Plantas una semilla y mañana no esperas ver un árbol. Vamos que todo en el universo tiene un proceso. Tiene un proceso y nada lo puede saltar. Y si vemos que palomayombe representa la propia vida, entonces, obviamente, no se iba a saltar este proceso. Incluso, también nos dice, aquí continúa el libro, trataré de explicar de qué se trata esta religión. Vamos a ponerle que otro punto está mal, es un culto. A mi entender, esto es lo que yo pienso. O como la persona llega a ser iniciado y llegar a, iniciado, iniciada y llegar de enguello a Tatenkisi o Yayenkisi. ¿Y qué significa esto? Vamos a entender, aquí los engueyos son los iniciados, los que ya tienen la ceremonia, al menos mínima, de rayamiento. Es la primera etapa. El palero es aquel que se ha rayado en un fundamento o en ganga. Si bien esto es, este, esto es correcto, es que realmente es correcto, pero sin embargo es una visión muy minimalista de lo que realmente representa ser un palero. Y date en cuenta, a ver, para mí puede ser estudiar para doctor, pero si nunca lo ejerces, si nunca con tu conocimiento curas o sana, vas a tener el título, pero realmente no vas a ser un doctor. Imagínate que eres médico y la vida te lleva a que trabajes, no sé, en la contabilidad o en la administración de algún lugar. Porque pues no había trabajo de médico y te ofrecen y dices, bueno, lo voy a hacer. O porque tu papá tenía una empresa y resulta que pues estudiaste la carrera, pero en realidad nunca la vas a ejercer. Entonces, ¿qué resulta? Que aunque tengas tu título, no necesariamente vas a ser un médico. Porque para ser médico tienes que ejercerlo, tal vez de título. Pero el título puede estar colgado en la pared y eso no importa. Tú puedes tener ahí tus marcas, tus firmas en tu cuerpo. Pero si no ejerces, al menos para ti, lo que es esto, de nada absolutamente va a servir. Hay personas que, lamentablemente, pues como en todos los grupos grandes que se inician en la casa, y hay algunas personas que no continúan o no llevan un nivel de vida como adecuado. Mínimamente educación, mínimamente ciertas cosas que pueden ser mínimas. Y entonces, pues no se pueden considerar como tal. Tienes tus rayas, tienes tu ceremonia, pero ser palero ya es una manera de ser, es una manera de vivir tu diaria. Hay que entender esto. Ser médico va a ser médico realmente cuando opere. El médico va a ser médico realmente cuando cure. El médico va a ser un médico realmente cuando dictamine de qué medicinas o osculte o alguna revisión. Ahí es cuando eres médico. Entonces, tú eres palero cuando realmente empiezas a adaptar y a utilizar todas estas cosas a tu vida y a crecer. Entonces, sí, ahí totalmente eres palero. Ahora también, aquí nos dice el rayamiento, que es la Enquimbasoa. Es la ceremonia en esta religión de culto. Aquí ya lo está como que, yo creo que reflexiona un poquito porque aquí no se habla precisamente de religión de culto. Dice los Oengangas. Ya después explicaremos que es un Enquisi o que es un Enganga. De forma rápida, el Enquisi son, digamos, las deidades en Paloma Yombe y las Engangas son precisamente los contenedores de esas deidades y es el objeto mayor de culto precisamente del Paloma Yombe. Dice, hay diferentes clases de rayamiento. No es que sean diferentes clases de rayamientos. Es que aquí más bien lo que crea es la persona de diferentes grados o jerarquías que dependen de qué tipo de ceremonia de rayamiento te hicieron. Pero no es que sean diferentes clases. Aquí nos hablan nuevamente del Baconfula, del Tata Guancho, Lindero Mutambre, Mariquilla. Y esto está mal porque les voy a decir, les voy a decir ahorita por qué. Aquí no sabe, les voy a dar, lo voy a repetir. Dice Baconfula, Tata Guancho, Lindero, Mutambre, Mariquilla, Guardiero Enganga, Padre Facultativo, Tata Enquisi, Madre, Padre, Madrina Enganga y Enyayi y Apola. Es que esto no son en realidad los rayamientos. O sea, no te rayas tú para ser un Tata Guancho ni te rayas para ser un guardiero. Estas son las jerarquías que, al menos en la regla que invisa, en algunas partes son aceptadas porque no toda la regla que invisa se acepta en este tipo de grados que son meramente, y vamos a ponerlo de una manera muy escuetifría, administrativos dentro de un munanzo. Y esto ya lo he comentado en algunas ocasiones. De alguna manera lo copian de una administración mazónica en donde también hay los vigilantes, están los hermanos expertos, están... Ay, el que está ahí dando vueltas, ¿cómo se llama? Bueno, están aparte los secretarios, están los maestros de ceremonias, es lo que quiere decir. Y entonces hay que entender que el fundador de la regla que invisa, que es una de las reglas, quizás probablemente, vamos a ponerlo para entrar en telejuicio, una de las más importantes. Recordemos que la formación que él tenía también era mazón. Entonces él adapta muchas cosas para que pudieran tener, digamos, mayor fuerza o amalgamar ciertas energías para que el palomayome pudiera tener un poder más grande. De hecho, un ahijado me preguntó que si se podía hacer mazón y se podía hacer palomayomero, porque un mazón le dijo que no se podía. Ya he contado mi historia en la mazonería y no choca absolutamente nada. Porque el primer fundamento de los mazones es libre y de buenas costumbres. Entonces, si me va a impedir la mazonería que yo tenga mi culto, mi religión, entonces ya está fallando su primer precepto. Vamos, que es por lógica, hay que entenderlo. Entonces, también es que hay que ver que mazones, hay muchos que se creen muy intelectuales, que saben mucho, pero realmente es que son muy ignorantes, muchos mazones. Son como esas personas que te hablan muy bonito, marean bastante, pero la gran mayoría, lamentablemente, no tiene ese fondo. Y a veces los mazones lo único que destacan, no todos, porque hay mazones excelentes, pero destacan en su ego. Entonces, hay que entender que esto que estamos diciendo, Maconfugolat, Atagüecho, todo eso, son más bien como partes, nombramientos administrativos. No te raya, vamos, para esto. Aunque hay cosas que, dentro de estos, como jerarquías administrativas, vamos a ver que también existe la parte, por ejemplo, el Baconfula o el Tata, entonces, por eso se podrían confundir, pero son cosas totalmente diferentes. Aquí estamos hablando de grados que pueden ser engello, precisamente el Baconfula, el perro en ganga, bueno, también, en otro nombre, lo que son los pinos nuevos, que son los engellos, el Tata, en Tata en ganga, en Tata en ganga, en Kisimalongo, el Tata andy, pero ya son otro tipo de niveles. Hay que entender que, dentro de los Tatas, hay diferentes jerarquías, porque tú puedes llegar a ser Tata, y a lo mejor todavía no haces tu prenda. Entonces, tú hayendo un Tata en ganga, es simplemente, tienes como que, eres como pasante, por así decirlo, hasta que tú ya tengas tu ganga, y ya tú lo ejerzas como tal, como lo estamos diciendo acerca de los médicos, que no puedes ser médico hasta que tú cures, o hagas una operación. Entonces, prácticamente, pues el Tata es como una jerarquía, es como pasante, que hasta que logra tener conocimientos, fundamentos, pues ya puede ser considerado como tal. Vamos que ahí está como en la banca, esperando a que le den la oportunidad. Es un ejemplo medio tonto, pero bueno, para que se entienda. Lo que yo creo es que, darme a entender de una manera muy, muy simplista, porque de por sí, pues ya, el hablar de estos temas, a ciertos puntos, a ciertos niveles, pues podría ser hasta complejo. Y el motivo del canal, es meramente que tú conozcas, de una forma práctica, en esto, ya sea que tú vayas a estar, o quieras estarlo. También nos dice, vamos a ver, un poquito, nos dice, reglamentos, ok, dice que el primer paso es el engueño, el llamado Pino Nuevo. Este es el comienzo del palero, el cual es considerado como hijo menor de la enganga, el engueño es aprendiz, y discípulo de su padrino. Es que absolutamente todos van a ser aprendices o discípulos del padrino, siempre y cuando obviamente, pues, el padrino, esté en la parte de querer dar conocimiento, porque no necesariamente un padrino, tiene que hacerlo, vamos, no es un, no sé, en ninguna parte está la facultad, en donde tú, como tanto, tu padrino tienes que dar tus conocimientos, no necesariamente, puede haber un brujo que solamente atienda gente, y que no quiera iniciar absolutamente a nadie, en ciertos niveles, para no regular ciertas cosas, y es totalmente válido. El que sea padrino, no es igual a el que te va a enseñar lo que quieras de la religión, te va a enseñar lo que necesites saber, obviamente, vas, apoyas, ayudas, pues te va a enseñar más, porque necesitas saber más, entonces obviamente vas a entender mucho más el culto de Paloma, que digamos una persona que solamente se va a consultar, pero para eso también el padrino tiene que estar facultado, para poder explicarles en esos momentos, y darles a entender de qué lleva esto, porque mucho de lo que importa en Paloma, es la forma en la cual tú, tú, tú vas a vivir tu vida, y para eso Paloma, pues tiene varias partes, bastante arraigadas, dice por otra parte, es aquí donde nace toda práctica de esta religión, en ello debe de empezar por aprender a saludar al fundamento correctamente, si, si bien esto es, pues básico, en realidad, recuerden que mucho de lo que es Paloma, y de muchas casas como están estructuradas en la actualidad, pues tiene que ver mucho precisamente de la forma en la cual los mazones se estructuran, debido a lo que ya había comentado, que el fundador de una de las reglas más importantes, fue también un mazón de altos grados, ahora también nos dice, se aprenderá el nombre y rama de la casa de su padrino, y también se aprenderá el vocabulario Congo, si es importante, obviamente tienes que saber tu nombre y tu rama, al menos el espíritu central de la casa, es importante ya qué rama y a qué regla tú te estás metiendo, también nos dice que se aprenderá el vocabulario Congo, esto es importante obviamente cuando tú ya quieras oficiar ciertas cosas, y sobre todo cuando los espíritus bajan, si tú no les contestas de la manera adecuada cuando están bajando, pues te pueden hasta regañar, o incluso podrían sentirse ofendidos, y bueno, las cosas ya podrían ser un poco, un poco este, ya vas a contextos que es un poco diferente, ahora vamos a la siguiente parte, qué más nos está diciendo aquí, nada más vamos a ver la grabación, dice que se aprenden cartos y ciertas hierbas, es que la persona cuando se inicia ese engueyo, no necesariamente tiene que hacer eso, porque qué tal si solamente es una persona que va a buscar una solución en su trabajo, y se raya, y a lo mejor eso, el reglamento tiene que ser importante para obtener un logro, para quitarse algún mal, pero digamos, vamos, no es más, o sea, no necesita aprender ciertas cosas, porque probablemente no las vaya a ejercer, eso ya dependerá de su camino, dice la persona que va a recibir la ceremonia de reglamento, deberá de no tener ningún tipo de relación sexual por 7 días antes, esto no es verdad, la penitencia de las presiones sexuales, o ciertas cosas, viene 21 días después del imperato, dice que esta es una ceremonia de consagración, y deberá de estar limpio, sí claro, sí claro, o sea, obviamente a veces hasta el pie un poquito de ayunos, pero no necesariamente lo que nos está diciendo aquí es totalmente verdad, porque si Pablo Mayombe es una religión, un culto que nos va a hablar de que es el mundo que está toda la vida, pues obviamente pues la parte sexual, pues no es una parte que esté exenta de estar en el mundo, no hay esas como prohibiciones o esos tabúes, que pueden ser, pueden ser idénticos a los de santo, porque aquí pareciera que ya está confundiéndose con una parte de santo, dice, este es una religión, aquí, con el que yo digo que es culto, está basado totalmente en lo que es la naturaleza, aunque incluso aquí ya me están dando la razón al ejemplo que yo estaba poniendo, a la reflexión, es decir, se trabaja con todo aquello que contiene las fuerzas mágicas, si se trabaja con todo aquello que contiene las fuerzas mágicas de la naturaleza, como plantas, hierbas, palos, piedras y diferentes tipos de aguas, como de lluvia, de mar, de río, lagunas, y hasta de char. También se trabaja con la luna y el sol en sus diferentes estaciones, y todo esto creo que es totalmente correcto, aquí pues no le voy a agregar nada. Luego nos dice, el palero es un conocedor de la naturaleza, obviamente el palero que tenga una vocación, ya lo repetí, no porque tú te bautizas o te hagan tu confirmación, quiere decir que vas para sacerdote, eso la mayoría de la gente no lo entiende, no lo entiende. Ahora, también nos dice, el palero es que hay muchos tipos de hierbas y todas sirven para algo distinto, hay algunos que fortalecen, otras que quitan maldiciones y brujerías, otras que son para hacer encantos o trabajo, yo le pondría ahí ceremonias igualmente. Dice, como también hay algunas que destruyen un fundamento, y es por esto que un gangulero deberá previamente tener algo de conocimiento, sobre las hierbas. Esto más que nada les voy a decir, hay una preparación de unos polvos que se dice que se echan a las hierbas, perdón, a los empungos, y prácticamente ya tu espíritu se fue, ya se fue el muerto. Esto es porque, esto es válido, pero en IFA, porque incluso si nosotros leemos los Sodom de IFA, también te dicen cómo confeccionar una especie como de prenda, y entonces sí es verdad que si hay polvos que pueden afectar a las energías, no tienen nada que ver, digamos, el uno con el otro. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos, que también estoy, estoy cansado, debido a, pues, la cantidad de trabajo. Precisamente hoy, hoy pedí que se me, que la agenda, digamos, que detuviéramos un poquito las cosas el día de hoy, debido a que ya también el cansancio y el ritmo de vida, pues no lo crean, o sea, es un poco difícil, porque también yo tengo que responder a un trabajo, tengo que responder a ciertas cosas, y aparte la responsabilidad en la casa, entonces, a veces es todo menos fácil. Luego dice, el gangulero es aquel que trabaja, le enganga, y por eso se le da ese nombre. Como personas llegan a rayarse o saber si tienen que ser iniciados en, es una pregunta, es que aquí no abrió el, no sé por qué últimamente las personas que escriben, bueno, la parte del celular se entiende, pero en otro lado, como en una computadora. Las personas que escriben una pregunta, solamente ponen el signo de interrogación al final, como si fueran del inglés, y podría, digamos, aunque está totalmente incorrecto, podríamos nosotros guiarnos y tratar de entenderlo, aunque no tengan esos signos, pero también es que la verdad no tiene, no tiene un acento. Muchos libros de estos, a veces la autografía es muy... Por ejemplo, aquí sí, está la palabra, cuando se pregunta, obviamente cambian a ciertas cosas con acentos, porque no se puede entender de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? y cómo puede ser otro tipo de cosas? Pero ya si le pones un acento, un signo de interrogación, ya entiendes que es una pregunta, y entonces hasta la entonación es totalmente diferente. Por ejemplo, aquí, al estar mal, dice, ¿cómo la persona llega a rayarse o saber si tiene que ser iniciado en la religión? Después cierra una interrogación. Realmente aquí cambia muchísimo, y se los voy a leer ya con la connotación, que es la parte que trato de dar a entender aquí. Dice, ¿cómo la persona llega a rayarse o saber si tiene que ser iniciado en la religión? Ya, cambia, es una pregunta. Dice que hay muchas formas por las cuales puede salir a una persona que tenga que rayarse o iniciarse en esta religión. Dice que puede ser por medio de una consulta de Paloma Yombe. Me da, te falta un poquito para porque tengo el programa. Luego también nos dice Santoral o Ifá. A ver, repito otra vez. Los babalados. A lo mejor una buena voluntad, pero muchas veces en su ignorancia. No entienden que Paloma Yombe es una religión cultural, que es un culto que es diferente y aparte de ellos, que no tiene nada que hacer. El babalado en Paloma Yombe y el santero tampoco. Eso no quiere decir que el que es santero no puede ser palero, pero aquí como les explicaré. Una cosa es que el santero a la vez tenga camino de Paloma Yombe y puede ejercer las dos, pero obviamente con sus divisiones muy específicas, porque no se pueden llegar a mezclar. Entonces, y muchos santeros todavía tienen la parte en donde ya te mandan rayar. Y luego tienen ahí algunas casas, tienen a sus paleros. Y de buenas a primeras le dices, ¿sabes qué? Mira, esta persona se va a rayar y por favor, rayalo. Y va el palero de tonto y dice, ah, sí, ya lo dije, no lo santo, se lo dijo Ifá, lo tengo que rayar. Cuando realmente el que tiene la última, primera y única palabra dentro del Paloma Yombe es el Tata. No el santero y no el babalado. En mi caso, yo al manejar, digamos, ambas tierras, pues para mí puede ser un común el hecho de poder convivir una con la otra. Sin embargo, en el caso de Padrino, que es totalmente purista, pues obviamente ahí no, ahí simplemente es un ejemplo en el cual el por qué se dice que no se puede ejercer un babalado o un santero, no puede tener una palabra o incluso un voto dentro del Paloma Yombe si es totalmente purista. Y lo que puede llegar a hacer es que Orula, que es una deidad increíble o que los santos realmente, que los dos son cosas impresionantemente grandes. Lo único que pueden hacer es como sugerir, eso es todo. Es su labor, no pueden hacer más. Pueden obligar a Palero, Raye, porque el santero lo dice. Quien lo define es la prenda y nadie más. Ni siquiera el propio Tata o Palero, porque si la prenda dice no, pues nada, no se puede hacer nada. Dice que hay muchas formas por las que puede salir a una persona el tener que rayarse o iniciarse. Por medio de una consulta, es que es lo único. Después no dice Santoralo, o IFA nada que ver. Luego dice, hay ciertos signos en Yoruba e IFA que mandan a rayar a la persona por tener que complementar. Complementar con un muerto que acompaña a la persona. Es que a ver, entiéndalo, Paloma Yombe no es un complemento. Paloma Yombe no es matar a un chivo. Paloma Yombe no es te hago un Paraldo, te limpio. Paloma Yombe no es te hago un Sara YG. No es paloma. O sea, cuando te mandan rayar a una persona es que lo van a iniciarte a otro culto. Y que a lo mejor si tú al lado lo mandas o tú, santero, lo mandas y la persona se va a un Paloma Yombe y ve que con cinco pesos, resuelve y no con 50 como tú lo tenías acostumbrado, o que si resuelve en Palomayombe y en la OSHA o en IFA no resuelve, pues obviamente pues pudiera tener complicaciones ahí de que la gente se pudiera ir a buscar más la parte del Palomayombe dice, pero nunca serán estos quienes determinen el reglamento bueno, aquí ya lo está diciendo, pueden sugerir dice, ni al pie de qué fundamento sería dicha ceremonia exactamente, eso no pueden aquí está totalmente claro y en la parte final ahí se ve que coincidimos en varios puntos ahora vamos a ver vamos a ver si tenemos un poquito de chance por el tiempo que tenemos ya la siguiente parte es bastante grande y vamos a dejarla para precisamente otro programa para que todo cuadre de la mejor manera yo espero que este programa les haya gustado que realmente compartan, que comenten que den like, que suscriban sobre todo al canal, para que pues podamos seguir creciendo y llegando a esta información a muchos más a muchas otras personas de nueva cuenta pues yo me despido de todos ustedes y recuerden que están en el sendero de los brujos muchas, muchas y no 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 Gracias.